Yo estoy por la autopista ya, llegaré, parece que está muerto, puedo estar muerto, el barrio San Andrés tenés que pasar, viste el barrio, el que vamos siempre de Santa María de Tigre, y tenés que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle, hasta encontrar la calle Italia, está sobre Italia, ahora yo después te paso la habitación. No sé, boludo, parece que hizo un paro cariorespiratorio, o sea, vamos a cagar muriendo el gordo, ni idea que hizo, yo estoy yendo para allá, boludo. Lo hicimos nosotros manualmente, ahora están con el equipo, lo están reanimando con una vía e intubando, pero tuvimos como 10, 15 minutos haciéndole nosotros, porque no llegaba la ambulancia. Entiendo, entiendo que esa es la reanimación, pero a lo que voy es, ahora, lo siguen reanimando, o ya lo están intubando, le ponen una vía, digamos, recuperó el pulso, o no recuperó el pulso. Eso es lo que quiero saber, si el corazón está activado, digamos, si ya lleva media hora de respeto, muerto, básicamente. Eso es lo que quiero saber. Entonces, entramos a la pieza y estaba frío, frío, con toda la circulación marcada. Le empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso, más o menos, fueron 10 minutos que le hacíamos el RCP manual, digamos, entre la enfermera, el negro y yo, y Monona. Y después llegó la ambulancia, a ver, están procediendo ellos, no nos dicen, no nos dicen cómo está la situación. Yo salí, este, no, no me dicen nada. Está bien, está bien. Bueno, y lo único que te pregunto, yo estoy en camino, estaré 40 minutos. El pulso, si lo palpaste en algún momento, no tenía nada de pulso. Me refiero, si recuperó el pulso. Ya sé, me imagino que por eso lo reanimaron, pero si recuperó el pulso. Ustedes en algún momento palparon que volvió a tener pulso o no. Imagino tranqui, tratá de bajar. Esto es así, es así, es un paciente complejo y bueno. Va a pasar lo que tiene que pasar. Nosotros vamos a estar ahí y a bancarla que venga. No, sí, ya está. O sea, hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Estaba la familia toda al tanto de todo, todo sin comunicación. Las cosas son pacientes, sí, es muy difícil. Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para dónde van, así yo voy directo. Todo es lógico si sobrevive, ¿no? Porque por cómo está el panorama está complicado. Se quedan en la casa a veces porque creen que no toleraría un traslado. Gracias. Gracias.